Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin, o Kev, yo como ustedes prefieran llamarme, y ya era momento de un video de teorías conspirativas. Hagamos un poco de memoria. En esta sección ya hablamos de Brainy & Joyce, hablamos de Disney, hablamos de dibujos animados, de Harry Potter, de famosos, y me estaban pidiendo, pero muchísimo, que hable de los Simpsons. Los veo desde que tengo memoria y me encantó la idea de hacer un video sobre teorías sobre ellos. También algo que me piden muchísimo en los comentarios es teorías sobre Gravity Falls. Busqué, les juro que busqué, no encontré casi nada. Si conocen alguna, por favor déjenme la acá abajo, y si quieren que hable sobre alguna teoría en particular, también déjenmelo en los comentarios. Este video lo vamos a ver en dos partes, por un lado teorías y por el otro lado predicciones, pero los dos son igual de interesantes. Las teorías son más sobre la serie y sobre personajes en específico, y las predicciones son casos puntuales que pasaron algo que haya pasado en algún capítulo y que después terminó pasando en la vida real. Vamos a empezar con la primera predicción, que es que los Simpsons predijeron el ébola. En 1997 salió al aire un capítulo que se llama El saxo de Lisa. En ese capítulo hay un flashback donde aparece March con Bart a los 5 años, y le muestra un cuento que se llama Jorge el curioso y el virus del ébola. A Bart no le interesa el libro, pero después lo agarra y dibuja en la parte de atrás, se dibuja a él mismo muerto rodeado por un montón de cadáveres. Para algunos fans, ese dibujo es su visión del mundo, de la sociedad, en un futuro destruida por ese virus. El ébola comenzó a manifestarse en la década del 70, así que en el 97 que juego salió este capítulo al aire, ya el mundo conocía la existencia de esta enfermedad. Escuchen bien, los Simpsons también predijeron el ataque a las torres gemelas. En el capítulo titulado La ciudad de Nueva York contra Homero Simpson, toda la familia viaja a Nueva York. Antes de que empiecen el viaje se puede ver un folleto que promociona viajes en autobús a la ciudad. En la tapa del folleto se puede ver la silueta de las torres gemelas, que se asemejan muchísimo a un once, y dice que cuesta nueve dólares. Pareciera que muestra la fecha de los atentados, como le hacía el estilo americano, nueve del once. Además de eso, Homero deja muy en claro que odia a Nueva York. Después de la tragedia tuvieron que reeditar el capítulo, y a partir de 2006 ya no aparece la escena que hablan dos hombres de torre a torre. Muchos de ustedes se van a acordar de ese capítulo donde Nelson, Rafa, Barth y Milhouse arman una banda adolescente que le impulsa al gobierno de Estados Unidos para reclutar gente que vaya, que se una a la marina. La canción que sacan se llama Tira la bomba, y en el videoclip se puede ver a los chicos en un jeep peleando con unos soldados, y una bandera que es muy pero muy similar a la oposición de Siria. La guerra empezó en el 2011 y este capítulo salió en el 2000, y muchos piensan que esto podría haber sido la semilla que sembró ese odio hacia el occidente. También predijeron el accidente del chapecoense. En un capítulo el señor Burns recibe una inspección sorpresa en la planta de energía nuclear y digamos que por quebrantar todas las reglas que existen en ese tipo de fábricas y se hace alusión a un equipo de Brasil desaparecido. Las personas que estaban haciendo la inspección le informan que estaba rompiendo un montón de reglas y que habían encontrado un equipo de Brasil desaparecido trabajando ahí. Lo que responde el señor Burns es, ese avión se estrelló en mi propiedad. Todos sabemos que el accidente que tuvo el chapecoense fue en un avión. Todo tiene muchas similitudes. También predijeron, y escuchen bien esto, que Donald Trump iba a ser presidente. Fue un capítulo que salió en el año 2000, donde se puede ver cómo Bart viaja al 2030, viaja al futuro, y ve a Lisa siendo presidenta de los Estados Unidos. Lisa aparece en la Casa Blanca tratando de resolver todos los problemas económicos que dejó su predecesor, Donald Trump, y que deja a Estados Unidos en una quiebra absoluta. Cambiamos de página ahora y pasamos a las teorías. La primera dice que Homero está en coma hace 22 años. Todo empieza en el capítulo Homero hereje, donde en una supuesta visión Dios le dice a Homero que va a morir en seis meses. Seis meses después de ese capítulo sale al aire otro capítulo donde Bart le hace una norma pesada a Homero y lo deja en el hospital. Y en ese mismo capítulo tiene otro accidente, un segundo accidente, que lo deja en coma. La teoría dice que cuando Homero se despierta al final del capítulo, en realidad recién ahí está empezando el coma. Esta situación explicaría por qué los personajes no crecen durante toda la serie. También hicieron un análisis de las historias de los capítulos antes de que pase esto y después, y las de antes eran muchísimo más realistas que las de después. La teoría explica que la referencia a personajes modernos, a cosas modernas como Leo, como Lady Gaga, están en la mente de Homero porque él los escucha en la habitación a la gente del hospital hablando sobre eso. Una segunda teoría afirma que los Simpsons viven en una realidad paralela. Todos nos preguntamos alguna vez dónde queda Springfield, por qué nadie se vuelve viejo ahí, y eso se respalda con la teoría de que viven en un lugar donde no hay tiempo ni espacio. Todos están atrapados flotando alrededor del mundo en una especie de purgatorio de la naturaleza. Eso explicaría por qué nadie envejece, por qué no se puede encontrar en el mapa de Springfield. Sin embargo, fuera de la población sí pasa el tiempo, cambian los presidentes, por ejemplo, se puede ver en el programa cómo pasa Obama, Clinton, Bush, todos. Hay otra teoría que afirma que Barney es el padre de Nelson. Sí, escucharon bien, Barney el padre de Nelson. Ya sé que en algunos capítulos apareció el padre de Nelson en dos versiones diferentes, pero hay evidencia de que el amigo Homero podría ser el verdadero padre. Los dos se visten muy parecidos y es muy fácil pensar en un futuro que Nelson se convierta en alguien muy parecido a Barney porque prácticamente son iguales. También hay varios capítulos donde se puede ver que la mamá de este chico es bastante rapidita. Eso te da a pensar que quizás alguna noche, un poco de alcohol, vino la cigüeña y bueno, apareció Nelson. Y por último, pero no por eso, menos importante, está la teoría de por qué son amarillos. Una de las teorías es que toda la gente de Springfield, todos los ciudadanos de Springfield, están muriendo debido a la exposición que tienen a la radiación de la planta de energía nuclear. Incluso se dice que el pueblo donde pasa la serie Springfield es un reflejo de un pueblo de la vida real. Realmente no me puse a investigar tanto, tan a fondo, pero si es así es bastante turbio. Y hasta acá llegó el video de hoy, pero no te vayas sin comentar de qué teorías te gustaría que hablen en los próximos videos. Acordate de suscribirte al canal si no lo hiciste todavía, de darle like a este video si no lo hiciste todavía, y de seguirme por todas mis redes sociales si no lo hiciste todavía, que por ahí estamos mucho más en contacto. Y eso es todo, hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!